Buenos días a nuestros seguidores de Pensada Chalaca TV. Nos encontramos en la cuadra 7 de la avenida Insurgentes, en el distrito de La Perla, donde se viene desarrollando un operativo a panaderías. Este operativo consiste en verificar si se están cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y si los productos que se ofrecen están en buen estado. Si los recipientes, si los anaqueles, si las cocinas y todos los utensilios que se usan para la elaboración de productos se encuentran en buen estado y se están cumpliendo todas las normas, tantos de salubridad como bioseguridad. Para ello se cuenta con la presencia de una fiscal de prevención de delito y personal del municipio. Estos operativos se han desarrollado en diversos lugares como mercados, como hoteles y ahora se está desarrollando en panaderías. En estos momentos estamos en la panadería Joel, como indicaba hace unos minutos, en la cuadra 7 de la avenida Insurgentes. Este operativo se está desarrollando en toda esta avenida. Ya se han visualizado tres panaderías y en ninguna han encontrado ningún tipo de problema. Vamos a ingresar para mostrarles un poco de lo que se visualiza y lo que solicitan en este lugar. Como ven en imágenes, ingresan también, ingresan a lo que es el área de cocina. Verifican si estos productos están en buen estado. Si los productos que tendrán que estar refrigerados están a temperatura. Y también ingresan a lo que es el lugar donde se cocinan los alimentos. Vemos que aquí se vende una gran variedad de productos. Vemos que venden pizzas, que venden tortas. Entonces también se está verificando en el interior si se cumplen con todas estas normas de salud. Intergambiando palabras, tanto la encargada de esta panadería, con el ingeniero de sanidad de la municipalidad y el personal del Ministerio de Salud. Hemos visualizado también en algunas ocasiones que se han cerrado restaurantes por no cumplir con normas de limpieza, no mantener los utensilios de cocina en lo que es un buen estado. Aquí, como se visualiza, se vende diversidad de productos, tanto lácteos, tortas. Vemos que venden también cosas, panes, lo que son abarrotes. Si ve una diversidad de alimentos y se visualiza si toda esta temperatura, si en la cocina se está llevando todo de acuerdo a normas. Como mencionamos, sí se está llevando lo que es las normas de salubridad y de bioseguridad, ya que por la pandemia algunas normas se han implementado, como el uso constante de guantes, también de mascarilla, al realizar lo que es la elaboración de los productos. Como indicamos, ya han estado en hoteles, restaurantes, mercados. Este es el turno de las panaderías. Aquí se puede ver que al ingresar tienen lo que es alcohol desinfectante, luego proceden al ingreso. También se ve que hay lo que es esta señalización para que mantengan el distanciamiento. Y en estos momentos un personal de la municipalidad se encuentra dentro de la cocina. No podemos ingresar por obvias razones, ya que solamente puede ingresar personal autorizado. Así que estamos aguardando para ver el veredicto, ya que hasta el momento han ingresado a tres panaderías y no se ha cerrado ninguna porque todas se han encontrado de acuerdo a ley. Vemos que aquí también, como mencionamos, se están verificando las normas de bioseguridad. En este caso tendría que ser alcohol desinfectante, señalización, si los productos lácteos están a temperatura, si los anaqueles, si los utensilios, si la cocina está limpia y está apta para la recepción de alimentos. Hasta el momento vemos de que todo se está cumpliendo. Igual vamos a esperar que salgan las personas encargadas del operativo para que mencionen si se procederá a lo que es una multa, se procede lo que es al cierre, o continúan trabajando sin ningún inconveniente. Esto es lo que se procede. Al terminar se menciona, puede ser una multa o puede determinar también lo que es un cierre del establecimiento. También vemos que hay un personal del Ministerio de Salud que llevan muestras, llevan muestras para ser también inspeccionadas. Vemos que se está llevando una muestra para evaluar si se encuentra en buen estado. Como mencionamos, es un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud. Vamos a observar que ya culminaron con la inspección de este lugar. Al parecer todo estaría de acuerdo a norma. Como mencionamos, las normas de salubridad y las normas de bioseguridad. Igual se hace lo que es el retiro de una muestra de un producto para que luego pueda ser evaluado si también se encuentra en buen estado. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los diversos aconteceres en el primer puerto. Y también recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la cuadra 7 de la Avenida Insurgentes, informéis Mike Cáceres para Prensa Chalaca TV. Muy buenos días.